Representantes de las juntas de cofradías, medios de comunicación, señoras y señores, estrella, permítanme primero una pequeña reflexión antes de iniciar esta presentación. Y es que para mí la Semana Santa me lleva irremediablemente a la niñez. En casa solo teníamos una túnica, éramos seis hermanos, nos peleábamos todas, todos por esa túnica. Recuerdo el olor en la calle del incienso, recuerdo el bacalao, la tortilla, la ensaladilla, el arroz con leche, eran noches en las que no dormíamos por ver todas las procesiones. Y entonces estar hoy aquí representando a esta comunidad, a Castilla y León, con esta riqueza que tiene patrimonial, con esta riqueza cultural, tradicional, pues para mí supone realmente un privilegio y un honor el estar hoy presentando esta campaña de Semana Santa en Madrid. Muy buenos días y bienvenidos a esta magnífica capilla de la Fundación Carlos de Amberes, donde la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León ha querido abrir una pequeña ventana hacia uno de los recursos culturales y patrimoniales más importantes de nuestra comunidad, sin lugar a dudas, la Semana Santa. La Consejería y los representantes de las juntas de cofradías de Semana Santa de Castilla y León tenemos la enorme responsabilidad, pero también el inmenso y el profundo orgullo, de promover y promocionar la Semana Santa como uno de nuestros productos turísticos más importantes. Por ello, me gustaría que mi intervención de hoy fuese más allá y lograse, con unas breves palabras, captar su atención y convencerles de que les ofrecemos algo diferente, algo único que solo podrán encontrar en Castilla y León. La Semana Santa de nuestra comunidad es mucho más de lo que se imaginan, mucho más de lo que vemos tradicionalmente en las televisiones o en los medios de comunicación. La Semana Santa es la Semana Santa de pasión, una semana de devoción y fervor, llena de sentimientos y momentos de emoción, cargada de simbolismos, ritos y costumbres. Son diez días para vivir con intensidad, para disfrutar tanto de día como de noche, en las calles y plazas convertidas en un improvisado museo al aire libre, con los aromas y el arte que inundan templos y rincones, con los sonidos únicos de golpes de corneta, tambores destemplados, tablillas, carracas o matracas, con los cánticos y llamadas de hermanos que sobrecogen a propios y extraños y, por supuesto, como ha recalcado también Maribel, con la rica gastronomía típica de estos días, así como con su variada repostería. La Semana Santa de Castilla y León es un momento único e irrepetible, como lo son los miles de actos que se desarrollan en pueblos y ciudades, iguales y a la vez todos diferentes entre sí. La Semana Santa de Castilla y León es un momento insuperable en el que vivir la devoción de un pueblo, un viaje en el tiempo hacia las tradiciones más antiguas para disfrutar del arte legado por las mejores gubias desde hace más de 500 años. Nosotros tenemos la responsabilidad de custodiar, promover y dar a conocer estas tradiciones que hemos heredado, así como de velar por su conservación y su promoción como recurso turístico, lo que ayudará, sin lugar a dudas, a su mantenimiento en el tiempo. Y una forma perfecta de hacerlo es a través de esta exposición que hoy inauguramos. Las 29 imágenes que la conforman, fruto del segundo concurso de fotografía de Semana Santa organizado por esta consejería, son tan solo una pincelada de todo lo que nos espera en Castilla y León durante esta Semana Santa, que, como saben, se celebra del 3 al 12 de abril. Un avance de esta muestra ya se pudo disfrutar en el stand de Castilla y León en el pasado Fitur y continuará su recorrido con una nueva cita en el Centro Cultural López de Vega, en Puente Vallecas, del 20 de febrero al 20 de marzo. Esperamos que miles de madrileños encuentren en estas imágenes un detalle, una excusa, una llamada para vivir y sentir la Semana Santa de Castilla y León. Este es nuestro objetivo, el de captar la atención de nuevos públicos que quieran conocer, más de cerca, unos días de gran intensidad en nuestra comunidad. Además de esta exhibición, llevaremos a cabo una intensa promoción de nuestra Semana Santa en el extranjero, con el objetivo de seguir captando nuevos turistas internacionales hacia nuestra comunidad, que el pasado año superaron ya los dos millones. Así, la Semana Santa de Castilla y León contará con una gran promoción en Alemania, a través de la exposición de fotografía que estamos organizando, en colaboración con la Oficina de Turismo de España en Múnich, y que se inaugurará el 18 de febrero. Y de igual forma en Argentina, en colaboración con la Federación de Sociedades Castellanos y Leonesas de Argentina, donde está prevista la organización de una nueva exposición fotográfica durante los días de pasión. La Semana Santa, como producto turístico de referencia en la comunidad y como evento cultural más inmediato, va a tener un gran protagonismo en las próximas ferias turísticas en las que va a estar presente Castilla y León, como son las ferias de Pamplona, durante el mes de febrero, o Barcelona en el mes de marzo. Esto es a nivel nacional. Y las de los Países Bajos, del 28 de febrero al 1 de marzo, Alemania, 19 al 23 de febrero y 4 al 8 de marzo, y Portugal, del 11 al 15 de marzo, estas en el ámbito internacional. En este sentido, permítanme que destaque que este año Castilla y León se presenta como destino Semana Santa 2020, de forma que la Semana Santa no solo se va a vivir durante estos 10 días, sino que se prolongará en el tiempo gracias a dos eventos de ámbito nacional que se van a desarrollar en nuestra comunidad. El 33º Encuentro Nacional de Cofradías, que se va a celebrar en León del 24 al 27 de septiembre, y el 8º Encuentro de Jóvenes Cofrades, que se va a celebrar en Valladolid del 15 al 18 de octubre. Desde la Consejería de Cultura y Turismo queremos sumarnos a ambos eventos, que van a llenar de actividad cofrade en nuestra comunidad durante el próximo otoño, contribuyendo a la desestacionalización de la Semana Santa, de forma que se viva más intensamente durante todo el año, dando a conocer nuestras tradiciones y costumbres, así como nuestra riqueza histórica, patrimonial y cultural. Castilla y León está preparada más que nunca para celebrar su Semana de Pasión, toda una comunidad y especialmente las 22 localidades con declaración de interés turístico. Concluyo. Y lo hago recordando a Miguel de Libes en el centenario de su nacimiento, un autor que, como todos ustedes saben, supo captar como nadie la esencia castellana y popular en todos sus escritos y novelas. Como él bien dijo, en la Semana Santa castellana no tiene sitio la algarabía y la estridencia y el espectáculo, el arte y el adorno ocupan en ella un lugar secundario. Lo importante de la Semana Santa, en este caso Valle Soletana, es el silencio. Un silencio espeso, sombrío y doliente que encubre y arropa una honda emoción popular. El ambiente es lo más digno de admirarse de nuestra Semana Santa. Todo se desliza en una penumbra que amansa los nervios, mientras que por encima de las cabezas sopla una racha de trágica paz. Es silencio, recogimiento, conciencia íntima y dolorosa del gran sacrificio. Solo quiero reiterar nuestra invitación a vivir una experiencia única, una experiencia vital, una experiencia sin parangón. Muchísimas gracias. 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 Gracias.